Yo lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión. ¿Eso significa que Page, que ha dado su opinión públicamente, no tiene sentido de la lealtad? Eso significa lo que acabo de decir. Mi sentido de la lealtad me impide dar mi opinión. No voy a decir ninguna otra cuestión a propósito de esta materia. Lo que le quieran ustedes preguntar a cualquier secretario general, a cualquier secretario de federación, pregúntenle ustedes, este Gobierno está practicando lo que dijo desde el principio, una política de transparencia. Hoy España está mucho mejor que en el año 2017 y en parte se debe a las políticas que ha ido practicando este Gobierno. Gracias.